El miércoles 4 de noviembre cumplimos ni más ni menos que 60 años de vida a los de las Ategas. No nos podemos permitir cumplir 60 años sin festejarlo. Estamos buscando la vuelta y ya la encontramos, lo vamos a hacer de manera virtual. ¿Cómo? Ustedes consulten, consulten las páginas del municipio y anímense, súmense porque va a estar muy lindo. Van a ver de todo. Dale. Enganchamos. Enganchamos.